¡Suscríbete al canal! Es muy sencillo, ¿vale? Va a esa TV Royale y aquí cualquier mazo donde no ponga puesto debajo. Si pone puesto es malo, ¿vale? Tiene que poner cualquier cosa, como el mazo de Migrae de Adamantium. No miras mucho las cartas porque cuando ves un mazo así, lo normal es que funcione bien, ¿vale? Entonces copiamos este, que es básicamente cohete clon con espejo y es que los dos mazos me encantaban. Entonces con esto yo creo que, ¿por qué no podemos jugar aquí en 6.000, chicos? Nos hemos encontrado enfrente pues mazos de sabuesos, chispitas, pecas y nosotros pues tenemos un muy buen zap bait. Esto es un zap bait moderno, básicamente con un ciclo relativamente lento. Pero bueno, al final yo creo que la princesa puede hacer mucho trabajo. Y Bruno Gois yo creo que no sabe la que le viene encima. No tiene ni idea. Y tenemos un ciclo un poquito lamentable, así que lo vamos a dejar jugar a él. Vamos, amigo. ¡Epa! Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo porque no tenemos hechizos para defender un log bait posible. Vale. Tiene más pinta de zap bait que log bait y en ese caso el hornito sí que nos gusta. Nos gusta. A ver qué va a hacer con esta princesa. De momento absolutamente nada. Vamos a defenderla. ¿Pensáis que tiene flechas? ¿Pensáis que tiene flechas? Entonces, decídmelo ya. Es que si no decís nada, pues hombre. No decís nada. La bombita lo mata. Yo creo que sí, ¿no? Ahí está. Qué rico, querido. ¡Pero bueno! ¿Y por qué lo he puesto hacia el lado? Ah, vale. Sí, sí, sí que mueve, sí que mueve. ¡Uh! Tiene descarguita. ¿Y si clono esto? Nah, nah. Me ponen los duendes con lanza. Y los duendes con lanza no veas cómo se ríen. Se ríen de esto. Pues tiene gigante de doble príncipe. Tiene gigante de doble príncipe. Yo no sé exactamente qué hacer aquí con mi vida. No os voy a mentir, no tengo ni idea. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, escuchadme. Si pone algo así encima y hacemos el segundo cohete, eso puede estar guapísimo, ¿eh? Esto puede estar guapísimo. ¿No la descarga o no la tiene en ciclo? Pues nada. Tiene... ¡Uh! Tiene recolector. Asumo. Es que tiene los dos príncipes y mosqueteras. Y pandilla y duendes con lanza. Yo me estoy empezando a quedar sin cartas, ¿eh? ¿Qué más puede tener? ¿Tiene un recolector? ¿Eso le cabe? No, y murciélagos también hemos visto. Hemos visto murciélagos también. Vamos, espíritu, ponte adelante, ponte adelante. Un golpe más. Un golpe más. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Sale más espíritus. Vale, mi horno está sufriendo. ¿Puedo poner un segundo gigante esqueleto ahí? ¡Ojo! Descarga, descarga, descarga. Ahí está. Nos va a hacer veneno, pero bueno. No tenemos plan de acción, ¿eh? O sea, esto es jugar y confiar. Un hornito por aquí. Con espejo. ¿Qué hago, chicos? Oh, sin broma, yo no sé qué hacer. Pongo esto por aquí. Así salen ya los espiquitos de fuego, que por eso les pago. No, no, no. Lo de la descarga ahí. Lo de la descarga aquí no va a ser, ¿eh, amigo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame, vámonos! ¡Es harta la folla! ¡Lol! ¡Vaya! ¡Vaya clon, chicos! ¡Soy el mejor jugador de subbait con espejo y con clon! Chicos, no hay mejor jugador en este planeta. Y si no pensáis, lo mismo es que no sé qué hacéis aquí. Iguas a ver ahí a cualquiera que lo haga mejor que yo, porque no lo escone todo, ¿eh? No os ofendáis, que ya sabéis cómo es Internet 2020, eso ofende todo el mundo. Es un poco espectacular cómo pasa eso. Es obvio que es broma. Es obvio que no entiendo cómo funciona esto y cómo hemos ganado la partida. Pero bueno, el tipo llevaba su mazo también un poco extraño, así que vamos a darle un poquito el beneficio de la duda. En cualquier caso, el mazo que vimos enfrente también prometía. También prometía con la misma dinámica. O sea, en general la idea es la misma, solo que aquí, pues hombre... Es que no sé qué es esto, tío. Si tenemos un tronco, o sea, el único hechizo. El de antes dijo, no, tenemos un cohete. Y este de aquí dijo, podemos meter solo un hechizo que nos quepa en nuestro mazo. ¿Qué ponemos? ¿Qué puede ayudar a un globo? Hay muchos epirros, murciélagos, hordas, megasbirros, infernales, torres infernales. ¿Qué puedo poner? Un tronco, tío. Un tronco. Ahí está. ¿Cómo le ayuda al globo? De ninguna forma. ¿Por qué está ahí? No lo sé. El que ha hecho el mazo... Ahí está el tronco. Ahí está. Pero este hombre es un visionario, chicos. Y vosotros faltándole el respeto. Y vosotros en vuestras casas, ya me imagino que me estáis faltando el respeto a mi amigo. ¿Por qué ponía ahí el tronco? Pues ahí está. Pues cuando le ponga el lockbait que lo defienda, ahí está. Hostia, máquina. Lo malo es que tiene la torre infernal. Pero como lo veo que no es demasiado bueno, yo creo que va a poner la torre infernal mal. Aquí va a poner el espíritu de hielo. Ahí está. Sí tiene que llegar. Con la princesa aún, yo creo que... No, no llega. Pensaba que sí. No os voy a mentir, pensaba que sí llegaba. Si no, hubiese jugado de esa forma. Pero bueno. Aquí me puedo comer un cohete. Pero es que me puedo comer un cohete con las cinco cartas que tengo, aparte del mega caballero. Así que al final no puedes estar pensando, es que tío, te voy a hacer un cohete. Pues me quemaba el cohete y ya está. Vale. ¿Esto va atrás? ¿Por qué va atrás? No entiendo. El mago es lo que tampoco entiendo. ¿Puedo hacer espejo? No, no. De momento no la despejo. Creo que no tiene tronco, eh. No tiene tronco. No se quita la infernal ahí. Pensaba que estaba lejos. Pues se ve que no. Se ve que no. Mata a esa princesa, por favor. Ahí está. Uno. Y encima gasta el tronco para nada, tío. A ver. Vamos a forzar el cohete, ¿vale? 6 por 5 no está mal. No tiene nada más. Eso es peor para ti, amigo. Es peor para ti, en mi opinión. En mi humilde opinión. Ya sabéis que yo de humilde... Algo que entiendo en esta vida es de humildad. Como estáis observando. Vale. Alright. Ahí está el cohete. Torre infernal, ¿dónde está? Torre infernal, ¿dónde estás? A la de una, a la de dos. Aquí. Limpiala, limpiala. No, no, no. Te creo. No te creo. No te creo. Me parece esto falsísimo. Voy a hacer el doble tronco, chicos. Este en defensa. Tío, porque ha salido tarde. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico, chicos! Es que como me gusta, como me gusta esta sabrosura que estamos viendo. Parece que le llevo counter. Y no, la verdad. Torre infernal. Ahí está. Un poquito de plon. Más que nada para los arqueos mágicos. Hay un murciélago pegando. Ese murciélago es mi padre. Vale. Deja de hacer barriles vacíos. ¿Quieres hacer el favor? De no hacer más barriles vacíos. Bueno. Vale. Eh, vale. Yo he quedado aquí. ¿Puedo hacerme el cohete? No lo sé. Voy a poner esto por aquí. Esto por aquí. Ahí está el cohete. Estamos... Estamos... Sobre una línea muy fina, ¿eh? Pero llega el por tres. Llega el por tres y con él la felicidad. Un angulito un poco mejor. Ahí está. No. No le da el ángulo, ¿no? Vale. A ver si me hace cohete. Ahí está. Me parto. No. No. Se tronco, chicos. Ha salido bien y todo. Me hago desde aquí. Dime que defiende. Dime que defiende. No. He perdido, chicos. No. ¿Cómo volvió la torre infernal? Yo pensaba que ese globo ya llegaba, chicos. Estábamos aquí con el culo dando palmas. Tenía ya... No estaba atendiendo la partida. Qué fa... Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué malcaide, tío. Yo hubiese ganado esa partida, tío. Porfa, parra. De la camorra. Ni tan mal, ni tan mal. Aquí más abajo, obviamente, había más bellezas. A ver si me salen. Es que aquí hay para elegir. Hay para elegir. Yo soy muy fan de este tipo de mazos. Donde hay chozas... Es que no. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No puedo comentar. O sea, tres cartas así. Buenas de ciclo. Dos de ataque. Una bola de fuego. Y choza de duendes y horno. O sea, ni tan mal. Ni tan mal. Yo creo que este mazo... Un poquito de agua, por favor. Contra Judas. Vamos, Judas. The Geert Quake. Bueno, Judas. Cuidaico conmigo, eh. Cuidaico. ¿Cómo eres tan guardo, tío? ¿Cómo eres tan guardo? ¿Por qué no te duchas? ¿Por qué no se ducha este hombre? Dúchate. ¿Cómo vas a hacerlo? El Ikear y hacer un rayo luego, tío. ¿Tú no tienes familia? Vale. Lo malo es que ese rayo... Pues claro, ¿sabes lo que va a pasar con ese rayo, no? Que nos va a humillar. Ese rayo nos va a humillar. Aquí no... Puede hacer un montapuerco en el otro lado. Puede hacer globo, lo que tenga. No lo va a hacer, porque Judas es relativamente malo en este videogame. Porque me acabo de gastar 9 de elixir para defender un verdugo. Pues... Pues salen esqueletos, ¿eh? Pues... Felicidades. Lo malo... Lo malo es que si es monta, vamos bien. Si es... Que tiene que ser monta, ¿no? Es que tiene un horno también. Eso también es extraño. Vale. Vamos a poner más cositas por aquí. Ese duende... ¡Ah, amigo! Egu es de los buenos. Tú eres de los jugadores buenos. Es que jugar gole mal al máximo nivel, chicos. Exige muchísimo sacrificio. Te dejan los dedos como si fueses al gimnasio levantando 200 kilos, ¿eh? Es increíble el esfuerzo que conlleva hacerte un buen jugador con este tipo de golems, sobre todo, ¿eh? Así que... Dejad de faltar el respeto. Judas. Uf, pensaba que le iba a dar a la torre. Y ahí... Y ahí no nos íbamos a entender, ¿eh? Ahí no nos íbamos a entender. Bueno, la chocita por aquí. Tenemos que tirar una torre porque el siguiente ataque, por dos, no vamos a poder defender, o sea... Tenemos que pensar que sí y fumáis cosas muy duras. El arriete no lo hemos usado aún. Pero es que él tiene rayo y yo el arriete lo voy a intentar utilizar como un para rayos. Vale, su torre cae. A ver si lo consigo. Esto por aquí. Le damos un poco de tiempo para que reaccione. Que el chaval... Ahí está. ¡No! Ah, es verdad que la bruja tiene más vida que un bárbaro, chicos. Es que estoy acostumbrado a defender mosqueteras. Vaya mal caidinha ahí, ¿eh? Aún así, este mago... Este mago es de Shaolin, este mago, ¿eh? Este mago es de Shaolin. Vámonos. No, 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 no. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Ese mago no es de Shaolin, chicos. Ese mago ni siquiera es de Albacete. Es un fraude. Se ha enfadado. Se ha enfadado, chicos. Esa bruja, a ver si se adelanta un poco. Vale, esto por aquí. Aquí queda un murciélago. Claro que sí. 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 Ponme un golem ahí. Venga, vas, vamos, Judas. Tú puedes. La jugada... Cuidado, no te equivoques. Ahí vas a equivocar. Pues no tienes horno. No tienes bola de fuego. Tiene tronco. Ah, el horno no te da ciclado. Pues... Pues GG, mancaide. Nada. La bruja defiende todo esto, eh. La bruja defiende todo esto. Voy a poner un horno por aquí. Que ha ido con los murciélagos. Vamos. ¿Cómo se gasta a ray este señor? ¿Cómo se gasta a ray este... Eh, 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 eh. Vale. Esto por aquí. Esto sí. Esto sí. Abrimos sitio a los puercos. Abrimos sitio a los puercos. Abrimos sitio a los puercos. Vamos, tiene tornado. ¿Sabe lo que nos está pasando? Bueno, estamos haciendo esto. Él nos está atacando. Si pongo esto por aquí. Si pongo esto por aquí. ¿Te da tiempo, amigo? Si pongo esto por aquí. Si es que los jugadores de golem, chicos. Es un espectáculo. Es un espectáculo. La calidad de juego que siempre se sale de la pantalla. Es como si fuese un perfume así. Luego me hago así. Cuando me gano un golem hago así. Y digo, wow, a ver si soy mejor. Y normalmente me siento mucho mejor jugador, chicos. De verdad, las jugadas son increíbles. Unos cliqueos. Unos golems. Unas brujas detrás. De vez en cuando un rayo que le da un par de cosas. Es increíble, chicos. De verdad. Os recomiendo que juguéis todos con golem. Porque es un espectáculo. Vale, vamos a buscar algo más. Aquí vemos el de H3 ese. Que me parece demasiado sólido. Incluso el de los dobles gigantes con chispitas. Me parece demasiado sólido. Vamos a jugar con golem, chicos. Ahí está, Johnny Boy. Aquí tenemos un golem muy rico. Es que es un mazo demasiado sólido. O sea, es que de verdad. De verdad. Es que yo me río del golem. Y ese mazo de golem es de los peores que hay. Pero la idea es jugar con mazos al azar malos. No con mazos sólidos. ¿Dónde estábamos antes que me perdí? Aquí está. ¿Dónde estaba? En lo que hemos copiado, chicos. Ay, ay, ay. Aquí, 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 esto, 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 ahí está. Me acaba de llegar. Vale, estamos en copas, ¿eh? 6.100 copas. Poco se habla. Poco se habla. Que tío mal cae de aquí. Pues en 6.100 copas. Ni tan mal. Vale, jugador chino delante. Veamos, señor. ¿Viste por aquí? Vale. No me disgusta la situación de momento. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pensabas que iba a pasar? ¿Qué te pensabas que iba a pasar? Ah, bueno, se ha fado. Es que por eso no hay que burlarse a la gente, chicos. Por eso no hay que burlarse a la gente, porque te dan un radico y ya está. Pues aquí, ¿cómo vas a llegar? Yo que sé, me guardo ese aquí en el puente, ¿no? Y luego congelamos. ¿No? Se lo come, chicos. Se lo come y lo va a zombarril tarde. ¡Amigo! ¿Qué pasó con tu montacarne? Bueno, esto va a pegar. Esto va a pegar, señores. Tiene P.E.K.K.A. Tiene un P.E.K.K.A. además bastante clásico. P.E.K.K.A. Montacarnega. A ver si juega el P.E.K.A. Ahí está. Lo estaba intentando. Qué malo que no tengamos ángulo. Qué mal que no tengamos ángulo con el arquero. A ver si no le curtía la torre ahí. Le hacía un hijo. No, no, no. ¿Quién muere esto rápido? No, el último golpe es bueno. Vale, hizo flechas. Vale, vale. Pues el hijo me lo hizo él al final. El hijo me lo hizo él. Bueno, aquí tenemos un ciclo un poquito miado. Un poquito miado. Lo bueno es que no hemos atacado. Así que hasta ahí bien. Vamos a ver. Se pone que esto por aquí. Tiene artiego ya. No lo sé. Bueno, 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 bueno. A ver. Lo veo. Difícil esto, eh. No por eso hay que dejar de confiar, chicos. No, 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 no. Ahí está el cañón. Estaba todo planeado. Ese empuje hacia el lado no estaba planeado. Bueno, aquí la cosa se fue un poco de madre, ¿no? Aquí está. El hielo no fue el mejor hielo que he echado yo en mi vida. El medio de caballero es demasiado. Buena, el segundo arquero. Bueno, esta partida no tiene buena pinta. Yo, yo como jugador profesional, puedo reconocer cuando una partida no tiene buena pinta. Bien jugado por parte del jugador chino. Dos, dos. Quedamos en cuenta partidas en este vídeo. Y yo creo que podemos estar muy contentos, chicos. Muy contentos. Porque, bueno, los mazos para llegar a 9000 copas nunca dicen cuándo. O sea, al final, lo importante es el camino, chicos. Y lo mínimo, os abren la mente de cosas que podéis jugar estos mazos. Y os recomiendo que los probéis si os apetece bajar un poquito de copas. Ojalá os haya gustado el vídeo, chicos. Dejad el like, que no falte. Suscribiros al canal, que si no estáis suscritos, yo creo que es el momento. Tenemos un sorteo de un iPad 5 como este. Es igual el mismísimo, aunque el nuevo. En la descripción tenéis el enlace. O sea, podéis participar fácilmente solo con estar suscritos al canal. O seguirme en Twitter o cualquier cosa del estilo. Lo vais a ver cómo funciona. Es muy sencillo. También, siempre que tengáis cualquier gana de comprar algo en el juego, chicos. Méted el código creador MALCAIRE. Que siempre se agradece la ayuda. Y, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Chao, chao. 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 Chao.